Y otra para el balón, el arquero de Boca. Boca está jugando de manera peligrosa, le deja manejar el balón en los últimos 30 metros de la cancha al equipo colombiano, con un Roa muy activo, con un Palacios que es casi un... ¡Gol! Lazo de Bolívar, chilena, tijera o lo que sea, pero una pirueta fantástica de Celerino la agarró de aire, impactó de forma magnífica y Bolívar a los 23 minutos del segundo tiempo un centro desde la derecha, rebotaron el lateral, centro que supera a Víctor y sobre el punto penal una pirueta tremenda, para mí media chilena de Celerino que pone Bolívar 1, Racing 0, Bambino y mucho suspenso para el final del partido. Yo venía diciendo que cometió el mejor Racing por estar tirando dentro de los costados centro del costado, un gol de otro partido, hizo un gol de chilena a Celerino impresionante y vamos a ver ahora cómo reacciona Racing en la parte táctica. Con este resultado, Boca avanza primero, más allá de que no gane el partido aún así también avanzaría como el mejor de la zona. Centro de Acuña, se cierra, ah, pues el arquero pegó en el palo, rebote, gol, 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 Roger. Gol, 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 gol Gol, de Racing, Roger, Roger, Roger Martínez de cabeza, Roger Martínez de cabeza, emotivo, vibrante cuando Racing, peor la pasaba para emocionarse, es la única llegada de peligro de Racing en todo el partido, falló Quiñones, el centro desde la izquierda de Acuña, apenas si es que la tocó Grimi, la pelota pegó en el palo, falló Quiñones y debajo del arco apareció Roger Martínez de cabeza, el colombiano para darle a Racing la clasificación a los octavos de final, Racing 1, Bolívar 1 en Bolivia, Roger Martínez, el gol del empate, el gol de la clasificación. Un error increíble de su arquero Quiñones, rebote en el palo y de cabeza Roger Martínez decreta la igualdad. Justo el resultado, sin ningún tipo de duda, Bolívar solamente hizo ese gol hermoso de chilena, absolutamente nada más.